Desde que Google presenta las nuevas versiones de Android Studio y del Framework Flutter, ya puedes votar por las mejores aplicaciones de la Microsoft Store y Dell, AMD y NVIDIA lanzan actualizaciones de controladores de mayo para este 2022. Una actualización de Windows 11 está bloqueando dispositivos con errores de pantallazos azules. También hay un error en una actualización de Windows 10 que bloquea el visor de eventos y Microsoft confirma la nueva aplicación de One Outlook para Windows 11 y también para Windows 10. Y este es el primer vistazo. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información, la sección denominada como Windows Nukes. ¿Y qué les parece si nos vamos? Pues sí, ya directo al grano porque de primera instancia Google nos dejará crear una tarjeta virtual para nuestras compras en Internet desde, obviamente, Chrome. Y bueno, hay que destacar que Google ha mostrado multitud de novedades a través de su evento de Google I.O. Donde pues, obviamente, se pudo descubrir un poco más acerca de los adelantos en torno a Pixel 7, Pixel Watch, Pixel Tablet e incluso todo lo relacionado con su software y mejoras de la inteligencia artificial. Y durante estos últimos días se ha descubierto que, de hecho, también está la posibilidad de crear tarjetas virtuales a través de Google Pi. Y bueno, esta nueva función está destinada a proteger los datos bancarios de los usuarios en Internet. Y con la creación de una tarjeta virtual, el usuario no tendría que insertar el número de tarjeta en las compras que hagamos en Internet. Google planea integrar este sistema en su navegador web, una tarjeta virtual para protegernos de nuestras compras por Internet. Y por otra parte, también hablando acerca de Google, Google presentó las nuevas versiones de Android Studio y del Framework Flutter, que obviamente ha desembarcado ahí en Linux y también en MatOS. Y como he dicho, se ha llevado a cabo el evento de Google y ha venido este año con varias novedades bajo el brazo, sobre todo en materia de aplicaciones de inteligencia artificial a los productos de la compañía. Y bueno, tal cual ahora ha llegado a las nuevas versiones de su idea de Android Studio y de su Framework Flutter. Flutter es la versión 3.0 y está disponible para seis plataformas, así es que ya se puede obtener. Y como he dicho, está desembarcando con la versión estable en las otras dos grandes plataformas de escritorio, que es MatOS y Linux. Y bueno, Google se ha asociado con Canonical, desarrolladores de Ubuntu, Linux, para desarrollar la versión para Linux, para ofrecer una mejor integración con el sistema operativo. Y bueno, obviamente también con MatOS. Y bueno, Android Studio, a su vez también se está presentando la versión Beta 1 de Android Studio con Dolphin y también la versión Canary de Android Studio, Electric Hell. Así es que, pues sin duda, mejoras que favorecerán sin duda a los desarrolladores. Y por otra parte, ya puedes votar por las mejores aplicaciones de la Microsoft Store y es que Microsoft ha dado el pistolazo a la salida de los Microsoft Ads Awards 2022. Es un concurso anual donde la comunidad elige las mejores aplicaciones de la Microsoft Store en cada una de las tres siguientes categorías, que es la gestión de archivos, la utilidad y la plataforma abierta. Obviamente, pues sin duda ya puedes votar. Te voy a estar dejando el formulario de votación abajo ahí en la descripción. Gestión de archivos, como he dicho, utilidad, plataforma abierta. Y las votaciones ya han empezado y tienes como plazo máximo hasta el 17 de mayo para que, pues obviamente, envíes ahí. Y bueno, obviamente estaré mostrando, si es posible ahí, los resultados en un próximo video informativo. Y por otra parte, Intel, AMD y NVIDIA lanzaron actualizaciones de controladores para este mayo de 2022, para Windows 11 y también para Windows 10. Y bueno, obviamente llegaron actualizaciones acumulativas. También actualizaciones en torno a canales de desarrollo y también para el canal beta. Pero también hay los fabricantes, los fabricantes prácticamente hablando en torno a Intel, AMD y NVIDIA. También lanzan todas clases de actualizaciones. Lo que se solucionó y mejoró en el controlador de Intel es que prácticamente se solucionó un problema por el cual Heshing Impact podía experimentar texturas parpadeantes o fallas. Se solucionó un problema que bloqueaba FIFA 21. Se solucionó un problema que podía fallar a experimentar el TDR. Y se solucionó un problema por el cual Tom Clancy Rains y que podía provocar ahí una clase de bloqueos de la aplicación. Y bueno, como he dicho, también novedades en torno al controlador de AMD, André Nilan 22.5.1. Obviamente también hay unas notas de versión que han corregido ciertos errores de optimización ahí en ciertos juegos. Y obviamente en VIA Jet Force 512.77, una versión que también viene a corregir ciertos problemas que se presentaban por ejemplo en Adobe Premiere, también en ciertos juegos. Y bueno, para descargar e instalar es importante iniciar Jet Force Perishet para hacer clic ahí en la pestaña de controladores e iniciar ya de inmediato la descarga. Y bueno, vamos a hablar un poco en torno a los errores de Windows 11 y también de Windows 10 porque en esta semana se han presentado demasiados errores. Es sin duda el mes más trágico para el sistema. Y bueno, con Windows 11, con el parche KB501.39.43, ese justamente está bloqueando dispositivos con pantallazos azules. Y bueno, ya de hecho se advierte que están ahí obtenidos demasiados fallos. Microsoft lanzó recientemente esta actualización acumulativa para solucionar una serie de problemas y errores. Más sin embargo, está provocando ahora estas temidas pantallas de la muerte en algunos sistemas con controladores específicos. Y Sophos ha confirmado que el parche de Windows 11 para el sistema operativo está causando pantallizos azules. Es decir, códigos de error de detección que hacen que el equipo no responda debido a problemas de compatibilidad entre los controladores y el parche de martes de mayo que se lanzó recientemente. Y bueno, así es que prácticamente hay usuarios vía Reddit, hay en foros de Microsoft que están ahí apuntando que tienen demasiados problemas. De hecho, ahí en el documento de soporte, pues se destaca ahí un poco en torno a este error que está causando. Y bueno, para corregir los errores en pantallazos azules, de hecho, Software recomienda deshidralar a esa actualización siguiendo estos pasos. Destacar que Sophos es una empresa en torno a la seguridad, que prácticamente es fabricante de antivirus. Y bueno, destacar que ellos recomiendan los siguientes pasos para poder ahí no tener problemas en torno a este parche. Por ejemplo, pausar las actualizaciones de Windows para evitar que se instalen. Seleccionar inicio, configuración, actualización de Windows. Pausar las actualizaciones durante 7 días. Abrir el panel de control. Hacer clic en programas de características. Hacer clic en ver actualizaciones instaladas y buscar la KB501.13.943 y poder desinstalarla. Y por otra parte, en Windows 10 con la KB501.39.42, esa parche está bloqueando el visor de eventos y está causando otros problemas. Así también, otro martes de parche completamente fallido porque de hecho, como he dicho, no es el mes para Microsoft porque hubo algunos problemas al instalar las actualizaciones presentando un error ahí. Y prácticamente son demasiados problemas en torno, por ejemplo, al visor de eventos que ya no abre. Parece ser que todo se trata en torno a cuando instales este parche para Windows 10. Así es que Microsoft ha confirmado que está al tanto de un problema ahí. En el que ciertas aplicaciones dependen de la GPU que se pueden cerrar inesperadamente o experimentar problemas intermitentes. Así es que la única solución aquí es poder desinstalar esta actualización acumulativa. Y ya para rematar, Microsoft ha confirmado una nueva aplicación que es la referente a Outlook, es decir, One Outlook para Windows 11 y Windows 10. Microsoft ha estado trabajando en una nueva experiencia de Outlook para Windows durante más de un año. Ya sabemos que se trata de One Outlook, el proyecto Monarch y prácticamente, como he dicho, se estaban tanto revelando todo directamente en torno a lo que es esta nueva aplicación. De hecho, ya se filtró una mirada más cercana a One Outlook para Windows 11, como puedes ver ahí en esta captura. Prácticamente el nuevo cliente de One Outlook para Windows 11 y Windows 10 es aparentemente idéntico a Outlook Web. Esto se debe a que la aplicación carga Outlook.com con un par de nuevas incorporaciones y una mayor integración de Windows. En este momento todavía no está disponible para poder utilizarlo, pero más sin embargo, se espera que ya pronto esté completamente disponible. Y a diferencia del resto de aplicaciones web, One Outlook usa controles de ventana para aparecer más nativo al sistema operativo. Haciendo directamente clic en el botón de emergente para abrir el panel de correo, podrás abrir lo que es este nuevo cliente, que es One Outlook. De destacar que no se sabe cuándo One Outlook llegue oficialmente a los canales de vista previa, pero Microsoft ha prometido que se compartirán más detalles prácticamente en las próximas semanas. Así es que esta es la información que les traigo. Sin duda, varios errores en torno a las actualizaciones, pero algo fascinante es que ya pronto se acerca One Outlook. Así es que finalmente yo hasta aquí me despido. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Master Tutu fuera. ¡Hasta la próxima!